y eso se mueve au, casi me das ten cuidado vale, bien, bien una nueva zona por fin esto no se mueve a ver, los putos pájaros que siempre... hola, pájaros no, y dios, que... ah, por fin eh, tengo ataque del escudo, se me ha olvidado y por cierto, creo que había otro se me olvidó visitar al segundo perro, que había dos, ¿no? estaba en dos sitios y creo que solo lo visité en uno sí, sí, ya usé el gancho que estaba esperando a ver si venían a por mí los... los pájaros estos para que no me jodieran luego ¿ha jugado alguna vez al Battlestar Galáctica? no, no, eh... anda, hostia no sabía que el gancho podía bajarlo así tranquilamente eh, bicho, no, bicho el mutonto se ha tirado bueno no, no he jugado nunca al Battlestar Galáctica lanzala, vale a ver, llego con el gancho ahí no porque poco pero espérate, había matojo... ajá a ver, no, no te vuelvas a subir o tal vez sí esto como de alto llega no, no llega hasta arriba del todo, parece bueno, voy a probar no va a ser que engañe la vista ahí hay un sitio para agarrarse ahí arriba pero no, no, que por aquí no ahí no llega a ver si gira un poco la cámara vale, no sé si ahora esto lo había que hacer pero me imagino que sí si no pudiera hacerlo no me hubiera dejado sabía que vendrías no uff madre mía que me he equivocado he hecho el ataque con salto y casi me tiro eso, eso, de verdad las antojas me fastidian ahí podría llegar ya tranquilamente pero bueno ahí digo yo que también podría llegar uuuh a ver, dame vida me estoy dando cuenta que estoy notando un un patrón los jarrones pequeños tienen corazones y los grandes tienen rupias lo veis no me había dado cuenta nunca pero me parece que es eso los jarrones pequeños tienen corazones y los grandes rupias no veo nada voy a tirarme por el agua vale, esto es más profundo de lo que parece hasta luego otra cosa seguramente o sea, decirlo verá en youtube seguramente tarde más en subir los vídeos a youtube ahora porque claro si voy a estar joder puto bicho ah no apunta al bicho me tiene arrinconado vale probablemente tarde un poco más en subir los vídeos a youtube a lo mejor no subiré bueno uno de cada serie seguro que no tengo preparado nada más que el siguiente del Mass Effect por ahora y tarda bastante en renderizarse de los del Zelda intentaré hacerlos cuando pueda pero el pero claro estos días estos días si claro también lo puedes ver en la página de TwitchTube yo no tengo ningún problema porque lo veis en la página de TwitchTube ahí dejo los vídeos joder esto está espera un momento por aquí no he pasado ¿verdad? ¿o sí? no, sí, sí de hecho vengo vengo de aquí ¿no? vale, nada, nada voy a seguir explorando por aquí que tardaré un poco más en subir los en subir los vídeos a youtube por eso porque no me va a dar tiempo entre las betas que claro me han dado dos betas a la vez espérate no, tengo toda la vida no voy a malgastar jarrones y eso seguramente tarde un poco más y además alternaré los vídeos con vídeos de de esos dos juegos del Ghost Recon y del y del Phantom Star Online 2 que lo grabaré en live stream también o sea todo lo que voy a grabar hacer aquí en live stream lo voy a subir luego a youtube no, no venía de aquí o sea o sea sí, sí pero ¿cómo he vuelto hasta aquí? a ver esto es un poco laberíntico tengo que meterme por este agujero eso seguro y ahora si intento subir a la superficie ¿dónde llego? vale esta plataforma ya la vi antes y luego en cuanto me he y antes me he metido por aquí y he llegado al principio entonces tengo que ir por aquí pero aquí no hay nada bueno sí que hay sí que hay hay esto y si me cambio me pongo las bombas quédate ahí pez quédate ahí a ver qué es lo que te pasa es un pez bomba de hecho el propio pez era un pez bomba una pregunta si cuando se acabe el streaming me meto a TwitchTV ¿los podré ver? sí lo que pasa es que evidentemente tardará tardará unas no sé cuánto exactamente a lo mejor unas horas en porque TwitchTV evidentemente es como YouTube tiene que hacer su propio su propio renderizado su propio procesamiento ¿vale? su propio procesamiento para para que se puedan ver en diferido pero sí se pueden ver lo que pasa es que a lo mejor tendrás que esperar al día siguiente un par de horas de que termine para que se suba y y ya está pero sí todos los vídeos están abajo abajo del del vídeo hay una pestaña que pone vídeos están todos los streamings antiguos bueno normalmente si me acuerdo borro las pruebas que hago porque a veces hago pruebas de sonido o algo así y si no se me ha escapado ninguna eso no debería no deberían estar pero lo que son los streamings streamings que sí que anuncié y todo eso sí que sí que están todos o deberían estar todos deja de morderme puto pez claro la solución de aquí es hacer el ataque giratorio pero como no lo quiero hacer la mitad de las veces hazlo por Dios te lo pido uff cansancio madre esto es hacer deporte espérate hay superficie aquí ¿no? pesca logos es verdad tengo caña y para qué me sirve pescar los peces los peces malignos a la mierda eso es un cofre es el cofre de la llave del jefe pero no no llega esto es es absurdo vamos a ver espera un momento que me ha aparecido me ha aparecido oír el timbre de la puerta decirme bueno dejar en los comentarios que era lo que tenía que hacer y voy para allá que me ha aparecido Gracias. 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 Ya estoy. He activado el sonido. Sí. Vale. A ver. Perdóname un momento. A ver. Que lo vuelva a dar por todo. ¿La llave o no la consigues? ¿La tienes...? La consigues desde otro lugar. Tirándote desde el piso de arriba. Vale, vale, vale. ¿La cámara se acerca sola o la haces tú? Se acerca sola. Esperad que rompe el aliento. Que han dado como cuatro pasos y ya... Evidentemente me muero. La cámara... Joder. ¿Qué haces con la bomba Link? O sea, esta sala de aquí no ha valido absolutamente para nada. Es para volver nada más. La cámara lo que tiene es una cosa que te sigue... Sigue... Sigue la cara. Intenta reconocer la cara. Intenta seguirla. Lo que pasa es que a veces pasa totalmente. Bueno, si la sacas de cuadro... Eso. Intenta seguirla. Pero a veces no lo consigue. A veces se queda media frente fuera o algo. Pero normalmente... Normalmente intenta... Vale. Más o menos se ha cuadrado. Bueno, a ver. Au, 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 au. Mata a los medusas. Pero si no me han hecho nada. Bueno, sí. Técnicamente me están haciendo. Pero me da igual. ¿Con el gancho? Me van a electrificar seguro. El gancho es totalmente de metal. A ver. ¿Ves? ¿Ya? Ah. Cuando... Cuando no están haciendo... Espera. El corazón, el corazón, el corazón. Aquí hay otro. Se te va a poner una bomba. Aquí hay otro. Se te va a poner una bomba. Y... Hostia. Joder. Qué susto dan la mierda esta. Esto con el gancho? Qué ventaja me puede dar. Ninguna. Estos con el gancho no son. Bueno, parece que se quedan con la boca abierta más tiempo, pero bueno. Abren la boca si uso el gancho, así que... Pero al fin y al cabo antes se me quedaban con la boca abierta todo el rato como estúpidos. Vamos. Vamos. Esta es la sala de arriba, ¿no? He llegado ya. El jefe mola. Vale. ¿Dónde va? Ha vuelto, cabrón. Esta vez tú no te escapas. Ahora, ¿puedo meterme en la burbuja yo? No. Desaparece. Oh, sí. Estos son todos corazones. No. Eh, no. Ese cofre pequeño tenía rupias. Me han timado. Entonces, no. No sé exactamente cómo funciona. Y esta también tiene rupias. A ver. Tiene que haber un hada aquí seguro. Porque antes de los jefes siempre hay hadas. Pero bueno, no. Esto en realidad solamente es coger la llave. No. Ah, claro que es un botón. Esto va a ser como la palanca de antes. Se va a bajar sola. Míralo. Ah, vale, vale, vale. ¡Ey! Ah. Tengo que usar la funcionalidad del gancho de que se puede bajar él solo. O sea, sin desengancharme. Venga, vamos más para abajo. Tiro, ni no, 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 ni no. Tananay. Y ahora... Espérate, pero la solo... ¿Tengo siquiera el mapa? No me he fijado todavía. ¿Dónde está el puñetero jefe? No tengo el mapa. No lo he encontrado todavía. No sé dónde está el jefe. Y hay un sótano. Supongo que estará en el sótano 2, porque no he ido todavía para allá. No, 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 no. Ah, no quería soltar el gancho todavía. Me estaba esperando a que se quita la electricidad. Vamos. Ahora, ¿cómo encuentro el mapa? Jefe, ¿está en la sala de las escaleras? Anda mía, me encontré un cofre porque sí, no le voy a decir que no. Seguro que serán rupias. A lo mejor ya lo he intentado abrir antes y las he vuelto a dejar, ¿verdad? Ah, no son bombas. Vale, bueno, también me avalé. Quieto, 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 es por aquí, ¿no? Por el agujero este. Creo que era por aquí, por donde volvía. Sí, esa es la puerta del principio, vale. La parte superior de la llave del jefe se parece al bastón de Sauron, ciertamente. No me había dado cuenta, pero sí. Se parece bastante al bastón de Sauron. Solo que el bastón de Sauron era blanco, ¿no? Y la gema blanca también, ¿no? Pero vamos, que sí, es muy parecida. Ahora, puedo pasar de... No te tires, vamos a comprobarlo. Eso es Barranco Infinito, ¿verdad? Tiene toda la pinta. No, no hay forma de que me salte el minijuego tonto del gancho. Es más, le he cagado por aquí, no he llegado a ningún lado. Pues nada, hasta luego, Link. Cuando estés en el jefe tienes que... No sé, el gancho y clavarse en un ojo. Superior que tengo acá. Bueno, ya, ya, ya lo veré cuando llegue. A ver, ahí aterrizo ahí. Tendré que seguir la misma ruta que hice para venir, porque por aquí... Esto no me lleva nada. Ahora desde ahí no llego, ya la hemos liado. Ah, sí que puedo llegar hasta arriba. Ah, pues nada, mira. A ver, esos matojos tienen que ser algo. ¡Le estoy dando para el lado! Le estaba dando para el lado. Link le ha dado... Link ha ido para abajo el solo porque ha querido, eh. Que constenata. Mira, de hecho puedo llegar hasta aquí directamente. Ahora para arriba, para arriba, Link. ¿Se ha tirado el solo? O sea, se ha enganchado y se ha tirado. Espérate, esto era vida, ¿no? Sí, es vida. No voy a arreglar, me voy a ir primero a las que sé, seguro que no me voy a caer. Sí, la llave del jefe ya está cogida. Qué bien. Joder, si no me tiro lentamente... Es más, ¿puedo recuperar la vida así? ¿Aquí siempre va a haber vida? Vale, mía, si... Me da igual caerme al barranco las veces que me caiga. No voy a morir nunca. Ya, así, ya estás bien en la plataforma, no te vas a suicidar. Vamos a ver si se puede decir lo mismo de esta. A ver, lo más arriba posible. Porque como se ponga a bajar automáticamente... ¿No? Bien. Qué raro, es que... Está dándole para la izquierda y hace para abajo totalmente. Y luego me ha vuelto a agarrar, le he dado para arriba... Y ha dicho que para abajo también. El templo más fácil es el templo del tiempo. Bueno, ya llegaré. Aquí también puede haber agua. Es más, ahora... Es más, tú otra vez... ¿Dónde estoy? Vale, voy a mirar una cosa por curiosidad. ¡Ajá! Tiene que haber una estalactita. Siempre hay una estalactita. La poción no me hace falta llevarla ahora mismo. Sube, bien. Voy a ver si hay algo que hacer antes aquí arriba, antes de tirarme. Nada. ¡Ah! Es que tarda tanto que yo no entiendo... Gancho. Vale, vale, vale. Voy a engancharme a esto, por cierto. Joder, otra vez ha vuelto el bicho de la burbuja. Tú. Ven. Y muere. Hay dos, de hecho. Se multiplican. A ver, aquí hay otra puerta, pero... Tiene que haber algún sitio para engancharme. Si no, esto de aquí... Ajá. Si no, es que esto no tiene sentido que solo cubra la mitad de la puerta. O no. Bueno. Hay matojos para subir. Me parece casi las seis dentro de poco. Tengo que ir terminando el templo de las narices porque me está llevando más de lo que esperaba. O no. Que se oye. Mierda. No, 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 no. No. El... El templo del puzle lo miré en una guía. No me parece mejor de ganas. Bueno, no. En el chat están hablando de, no sé... Eh, quieto. Bueno, pasa de mí. A ver, voy a ver si... Esta vez me voy a esperar a que pase el agua. Pero sí, no digáis muchos spoilers tampoco. Porque ya lo he dicho varias veces, este juego es la primera vez que me lo paso. Y tampoco mola ver spoilers. Vale que... Au. Vale que en un Zelda la verdad es que tampoco te van a sorprender con un giro argumental... Excesivamente... Excesivamente original. Porque al fin y al cabo se corta siempre... Los Legend of Zelda siempre se cortan con el mismo patron. Y más lo que he dicho los... El Skyward... Bueno, parece que aquí no va a venir agua, así que voy a tirarme. El Skyward Sword, el... Bueno, ese se suicidó. O sea, el... Quiero decir, el Legend of... El Ocarina of Time, mejoras más y todo esto tienen... Ciertas similitudes. Entonces... Como que no... Como que tampoco va a ser gran cosa, pero... No sé, siempre... Es mejor verlo por primera vez y llevarte la sorpresa que no que te lo hayan dicho ya... Antes. A ver, hay escaleras, pero... Pero... Ah, por cierto, debería volver a las salas anteriores donde había cosas de estas. Que no me tire para abajo, que no me tire para abajo. Vale, no. ¿Qué eres tú? Esto va a ser el mapa o alguna cosa. Seguro que... Va a ser la brújula, seguro. Y el mapa va a estar en el otro... En la otra... Que es igual... Mialog. Esta es la brújula. Y en el otro... En la otra sala que es igual a esta, que ya está activada el agua, va a estar el mapa. Seguro. Porque había otro cofre de ese estilo. Y otra cosa, no se me puede ocurrir que me vayan a mandar aquí. Pero bueno, no me hace falta. Vale, ya hemos dado el agua, así que ahora podemos darnos un baño. Solo que hasta la primera grieta, claro. Luego... Me voy a caer. Anda mía, pero caí con más agua. Pues nada. Eh... Aquí no hay puerta. Tendremos que hacer el Spiderman otra vez. Y... Ahí. Eh... Para el lado. No se que me... Me pasa que cuando estoy en... En... Colgados de enredaderas... Eh... Lo que yo le digo a Link lo toma como una sugerencia, más que como una orden. Digo mira... Tira para allá. Y dice, bueno... Eh... Tiraré para allá si yo quiero, ¿no? No he venido todavía por aquí. Pero el caso es que... He dado el agua para nada. Porque no... Falta una compuerta por abrir. Tiene que haber algún botón, alguna cosa que te va a quedar... En algún sitio. A ver... Eso es agua... A ver... Me está imaginando, hermano. Me está diciendo en el chat que me vuelva. Pero me estoy imaginando que tiene que estar en la misma sala el botón. Es más, seguro que... Tiene que ser como la otra, coño. Esforcé después. Lo del otro juego lo grabarás o harás live streaming. Eh... Las dos cosas lo voy a hacer en live stream. Lo que pasa es que no... No lo haré... Cuidado pirañas. Me van a morder los pies porque me estoy dando cuenta que están bajo el agua enterrados. Au. De hecho, no me ha dado oportunidad. No hay vida aquí. A ver si hay algún... Algo. Nada más rupias. No hay nada más que rupias. ¿Puedo salir del agua directamente así? Sí que puedo, sí. Ahora... A la izquierda habrá subido el nivel del agua y podría avanzar. A la derecha... Había un molinillo que puedo... Que puedo continuar también ahora. Imagino. El laocho. Cabo lúsica. Goto strul en.. Tiro. Algo. No hay nada más. No hay nada más. Voisa atrasar. Tiro. Tira debajo del agua. Vamos a hacer llegas. Vamos a hacer aqui. .-